Música Bienvenidos a la más completa información del municipio de Chinchina y el departamento de Caldas aquí en Los Reporteros en la web Música El municipio de Chinchina fue sede para la instalación de los controlores estudiantiles Aquí en este municipio se reunieron los estudiantes de la zona centro sur Laura Ortiz, nuestra reportera, habló con el contralor del departamento de Caldas sobre esta actividad Música Bienvenidos a Los Reporteros en la web Ah, muchas gracias, es un placer porque la Contraloría lo que tiene es que buscar estos espacios para poder visibilizar toda la gestión que estamos haciendo en todo el departamento ¿Cuál es el fin de esta actividad? Hoy en el municipio de Chinchina, escogimos Chinchina como municipio sede para efectos de realizar la posesión de los controlores estudiantiles de la zona centro sur del departamento de Caldas o sea que hoy posesionamos aquí alrededor de 35 controlores estudiantiles que han sido elegidos por sus compañeritos en cada institución educativa del departamento en el centro sur, municipios de Neira, Chinchina, Villa María y Palestina Nos dimos cita hoy acá porque queremos hacerle reconocimiento digamos reconocer la función que ellos están haciendo y fuera de eso vamos a aprovechar la oportunidad para la Contraloría con sus especialistas dar capacitación durante el resto del día a los mismos controlores estudiantiles para que tengan herramientas digamos mucho más técnicas para poder hacer mejor control a su institución educativa se trata de que la Contraloría Departamental por no tener digamos una planta de personal que pueda estar en cada colegio del departamento por lo grande que es utilice esta figura que fue aprobada por la Asamblea Departamental ordenanza número 696 del 2012 y ha sido un programa muy bonito estamos posesionando 174 controlores estudiantiles en Caldas el año pasado posicionamos otros 174 y aspiramos que esta cultura nueva de control por lo público en las nuevas generaciones permita que los líderes de mañana que van a tener las riendas del manejo de todo el departamento tenga ya una formación desde el organismo de control departamental que les permita digamos enfrentar el manejo de lo público con mucho más conocimiento ¿Qué hace un Contralor estudiantil? La función de un Contralor estudiantil tiene que ver después de las capacitaciones que le da la Contraloría Departamental con controlar digamos el manejo del presupuesto de su colegio y el manejo de lo más relevante que se haga una obra que se esté haciendo en el colegio mirar con qué recursos está haciendo apoyarse en la Contraloría Departamental y contarnos qué se está haciendo lo anómalo que esté sucediendo para nosotros en la Contraloría conocerlo de primera línea o sea que vamos a tener un contacto directo con ellos a través de nuestra página web en nuestra página web de la Contraloría tenemos un portal especial que se llama Contralor Estudiantil y es el mecanismo que utilizamos para tener permanente comunicación porque tenemos un departamento en la Contraloría que se llama Participación Ciudadana que es el que se encarga de estar en constante digamos contacto con ellos también intervienen ellos en aspectos ambientales de la institución educativa y en todo caso lo que permite eso es que ellos tengan una cultura distinta de un sano manejo de lo público de saber que no debemos ser indiferentes frente al manejo de los recursos públicos y creo que estamos haciendo la tarea como se debe de dejar unas buenas semillas en las nuevas generaciones para la administración del mañana ¿Por qué quiso ser Contralor? Yo quise ser Contralor Departamental porque llevo 27 años toda mi vida en el sector público mucha experiencia en la Contraloría General de la República y creo que cuando se tiene un conocimiento de una experiencia y digamos todo ese tipo de impulso que lo lleva uno a servirle a su departamento tiene que motivarse también para poder llegar a una posición de estas creo que el perfil que yo tengo como abogado, como contador público como conocedor del sector público me permitía y así los tribunales por fortuna me dieron la razón y estamos aquí con un placer muy grande sirviéndole a todo el departamento de Caldas Muchas gracias Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminante CDA Chinchiná, certificado legal por su seguridad Estamos en la carrera cuarta número 1451 Zona Rosa de Chinchiná Comunícate con nosotros a los teléfonos 850-7708 o 310-381-2962 Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná Le realizamos la revisión técnico-mecánica a su motocicleta y vehículos livianos por tu tranquilidad y la de tu familia Tenga siempre a la mano la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes CDA Chinchiná Rifas Duque sortea la casa de tus sueños Casa completamente amoblada Ubicada en la carrera séptima número 1650 Además, 20 millones de pesos para compra de carro Dos pasajes a San Andrés y una moto Agility Cuatro tiempos, modelo 2014 Y como si fuera poco, dos adicionales por 2 millones de pesos en oro cada uno Rifas Duque, seriedad y cumplimiento Realizar esta actividad en el municipio de Chinchiná es de suma importancia Según lo expresa la Secretaría de Gobierno, Adriana Cardona Aquí está, con nuestra reportera en la web ¿Qué significa para el municipio de Chinchiná realizar esta actividad? Bueno, es una actividad muy importante Además, por la relevancia que tiene la Contraloría Departamental en el municipio Es porque tenemos representación en cada una de las instituciones educativas Y se da la posibilidad de que los jóvenes desde muy corta edad Empiecen a involucrarse con este tema de control social Con el tema de vigilar que los recursos se efectúen como realmente debe ser Y pues además es importante para el municipio porque estamos siendo reconocidos Y estamos descentralizando actividades de Manizales Hoy nos acompañan personas y estudiantes y docentes de municipios como Palestina, Villamaría, Neira Entonces es importante además que vengan y conozcan nuestro municipio ¿Por qué se hace? Como te decía, el interés de hacer el evento acá en el municipio de Chinchiná Es resaltar la labor que ejercen los Contralores Municipales Entonces es el control que van a ejercer los mismos estudiantes Contra los recursos que van a ejecutar en sus instituciones educativas ¿Qué significa ser un Contralor Estudiantil? ¿Y cuál es la importancia de ello en los centros educativos y en la educación? Pues aquí está la respuesta con la Secretaría de Educación del municipio de Chinchiná Y a su vez de Desarrollo Social, Tatiana Ospino Doctora Tatiana, ¿qué significa para la educación tener Contralores Estudiantiles? Mira, esta es una actividad supremamente importante Le permite a las instituciones educativas y a toda la comunidad educativa Tener la tranquilidad de que estos Contralores Estudiantiles Van a hacer la vigilancia, el control, la supervisión de absolutamente los recursos Y de todos los ingresos que le entran a una institución educativa ¿Qué le pasará a los Contralores que no cumplan con su función? Bueno, los Contralores tienen las mismas sanciones de los veedores Ellos no pueden hacer caso omiso a cualquier hallazgo que ellos puedan encontrar Pero estamos confiados de que los Contralores que se van a posicionar el día de hoy Cumplan todas sus funciones Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminante CDA Chinchiná, certificado legal por su seguridad Estamos en la carrera cuarta número 1451 Zona Rosa de Chinchiná Comunícate con nosotros a los teléfonos 850-7708 o 310-381-2962 Centro Diagnóstico Automotor Chinchiná Le realizamos la revisión técnico-mecánica a su motocicleta y vehículos livianos Por tu tranquilidad y la de tu familia Tenga siempre a la mano la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes CDA Chinchiná Rifas Duque sortea la casa de tus sueños Casa completamente amoblada Ubicada en la carrera séptima número 1650 Además, 20 millones de pesos para compra de carro Dos pasajes a San Andrés y una moto Agility Cuatro tiempos modelo 2014 Y como si fuera poco, dos adicionales por 2 millones de pesos en oro cada uno Rifas Duque, seriedad y cumplimiento Para el alcalde de esta ciudad, Jair Antonio Tabarechica Es muy importante que la Contraloría del Departamento Haya escogido a Chinchiná como sede de este encuentro Señor alcalde, ¿qué significa para usted la realización de esta actividad? Muy importante para nosotros que el señor Contralor del Departamento Haya escogido nuestro municipio Para la posesión de los Contralores Estudiantiles Es una estrategia y un programa muy bonito en beneficio de todo el tema de control en el departamento Y muy importante porque se hace con todos los jóvenes del departamento Son el presente y el futuro de nuestras municipalidades Y esperamos que no solamente este programa quede en el lanzamiento hoy Sino que cada día se fortalezca más para el bien de toda la comunidad caldense Posteriormente, ¿qué vendrá para la educación? Estamos esperando a ver cuál es Hoy estamos lanzando el tema Lo hace el señor Contralor Y estamos esperando a ver que nuevas estrategias Tiene la Contraloría Departamental ¿Qué les pasará a los Contralores que no cumplan con su función? Es un tema que está manejando Y una estrategia que tiene la Contraloría General del Departamento Estamos esperando que así como ellos hoy toman posesión De su cargo, pues lo asuman con sentido de pertenencia, con compromiso Y puedan realizar la función que a bien hoy van a tomar el juramento para cumplir ¿Cuál es la importancia y qué significa ser Contralora Estudiantil? Aquí está la respuesta de una de ellas Pero en especial la Contralora de la Institución Educativa Naranjal Que habló con nuestra reportera en la web ¿Qué significa para usted ser Contralora Estudiantil? Para mí ser Contralora Estudiantil significa velar por los recursos de la institución Como la plata que entra al colegio para que sea destinada a los diferentes puntos que la necesiten Sea instituciones, sea arreglos del colegio o lo que necesiten finalmente en el colegio ¿Por qué quiso ser Contralora Estudiantil? Porque quiero velar por los recursos del colegio Porque quiero que sea un colegio mejor ¿Qué hace un Contralora Estudiantil? Un Contralor Estudiantil, como te dije al principio, vela por los recursos de la institución Para que la plata que llega al colegio sea destinada para el mismo colegio Y no para otras cosas que no sean necesarias ¿Cuál es la importancia y es indispensable tener Contralores Estudiantiles? La pregunta que le hizo nuestra reportera Laura Ortiz Al rector de la Institución Educativa Naranjal Aquí está la respuesta ¿Qué significa para la institución tener un Contralor Estudiantil? Bueno, para la institución y todas las instituciones de Colombia El Contralor Estudiantil es un proyecto pedagógico en el cual permite formar una cultura De cuidado, de prevención y de asistencia y acompañamiento Hacia el buen manejo de los recursos que tiene y llega a la institución Para el desarrollo académico de la institución ¿Es necesario tener un Contralor en cada institución? Digamos que no es necesario, pero sí es muy importante tenerlo Porque no solamente nos permite hacer una veeduría de los recursos Que llegan y poseen la institución Y que además ayuda a formar esa cultura de veeduría Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminante CDA Chinchiná, certificado legal por su seguridad Estamos en la carrera cuarta número 1451 Zona Rosa de Chinchiná Comunícate con nosotros a los teléfonos 850-7708 o 310-381-2962 Centro Diagnóstico Automotor Chinchiná Le realizamos la revisión técnico-mecánica a su motocicleta y vehículos livianos Por tu tranquilidad y la de tu familia Tenga siempre a la mano la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes CDA Chinchiná Rifas Duque sortea la casa de tus sueños Casa completamente amoblada Ubicada en la carrera séptima número 1650 Además, 20 millones de pesos para compra de carro Dos pasajes a San Andrés y una moto Agility Cuatro tiempos, modelo 2014 Y como si fuera poco, dos adicionales por dos millones de pesos en oro cada uno Rifas Duque, seriedad y cumplimiento Contravía Cultural Es un evento que se realiza cada mes en esta localidad Y en esta ocasión le dieron espacio al tango En su celebración del Día Nacional o el Día Mundial del Tango Fernando Mejumea, quien es el director de la Casa de la Cultura Habló con nuestra reportera Alejandra Villegas sobre esta actividad Don Fernando, ¿por qué la noche del tango? A ver, Contravía Cultural maneja diferentes temáticas Desde la pintura, desde el arte, el teatro, desde la música y desde la danza Hoy hemos querido hacer algo diferente en Contravía Pero siempre en la línea de la cultura Y es que julio es el mes del tango Y esta Contravía Cultural la hemos dedicado a este bello homenaje Como es el tango, en la memoria a Carlos Gardel Que todos sabemos que es uno de los mayores exponentes y cantantes del tango Como referente para nosotros ¿Cada cuántas son esas actividades del tango? Bueno, el tango, como decimos nosotros, lo celebramos cada año En el mes de julio Se hace como homenaje a la memoria de Carlos Gardel aquí en Colombia Pues en otros países tendrán otras épocas Pero nosotros ha sido tradicionalmente y culturalmente julio el mes del tango ¿Cómo vincular los niños a la música? Muy buena pregunta Entonces los niños se pueden vincular Pueden ir a la Casa de la Cultura Allí les podemos dar información Porque también vamos a tener academia para los chicos Para los grandes Porque de verdad que también este es un género muy bonito Y que a la gente le agrada bastante El único fin de saber por qué se baila tango Desde cuándo, por qué les gusta Qué no les gusta el baile del tango Pues fueron las preguntas que nuestros reporteros Le hicieron a cada uno de los participantes en esta actividad Veamos lo que han dicho ¿Qué es lo que más les gusta del tango? Todo Todos los ritmos argentinos ¿Por qué les gusta el tango? Porque cuando uno baila se siente muy emocionado ¿Cómo invitaron a los niños para que bailen tango? No, normal ¿Desde el principio por qué les gusta el tango? Porque yo vi a mi familia bailando Y pues ya le cogí el tiro ¿Qué es lo que le ve al tango? Le veo mucha expresión Porque uno en el tango se puede expresar todos los sentimientos que uno tiene ¿Usted hace cuánto practica esta danza? Hace cuatro años ¿Qué es lo que más le gusta? Demostrar lo que uno siente Bueno, entonces ¿Y usted cómo hizo para entrar? No, uno llega y va a A reminiscencia de tango show en Manizales Allá estamos lunes, martes Y jueves, sábados Está el profesor Avering Banconet ¿Y cada cuánto tienen ensayos? Los lunes y los sábados Para los niños Martes y sábados Para los adolescentes ¿Y cada cuánto tienen el espectáculo? Pues por ejemplo Por ejemplo un mes En una semana ¿Por qué le gusta el tango? Pues porque con él puedo expresar todo lo que siento Porque en realidad Desde muy chiquita ha sido mi vida entera ¿Qué es lo que más le gusta del tango? ¿Qué es lo que más me gusta? La pasión y Como esa cosa que le dice a uno Que lo puede amar con mucha ¿Cómo digo? A ver, con mucha, no sé Con mucho corazón ¿Usted es su primera vez que participa en un evento? ¿O hace muchas veces? No, hace muchas veces ¿De dónde viene? De Manizales ¿Usted cada cuánto practica esta danza? Nosotros practicamos tres días a la semana ¿Hace cuánto? Yo estoy en este cuento más o menos hace 12 años ¿Tiene hijos? No señora ¿Y ha ganado premios en esta danza? Sí, hemos sido campeones mundiales Hemos quedado en segundo lugar Y cuarto lugar en Medellín ¿Y cada cuánto? Pues el espectáculo ¿En dónde lo presentan? ¿En qué ciudad lo presentan más o país? Pues lo presentan Acá en Manizales Lo presentan en enero Que es la tangovía En Medellín a mitad de año Que es el mundial de tango Y ya Parte es así Cuando a uno lo contratan Y ya ¿Y los espectáculos cada cuánto? Más o menos cada ocho días ¿Y qué es lo que más le gusta? Pues ¿Cuál es la forma que le vio de practicar esta danza? Pues el tango es muy apasionado Me encanta porque ahí nos desestresamos completamente Cuando uno va a bailar Uno piensa que se va a estresar Porque se le olvidan los pasos Y no Antes uno se desestresa Porque olvida todos los problemas ¿Fue muy duro aprender? Para mí más o menos Porque si son muy duros algunos pasos Y no solo se trata de pasos Sino también de comprenentración de pareja ¿Por qué le gusta el tango? Porque el tango es una manera en la que Podemos expresar sentimientos Mediante los pasos Mediante un tema ¿Qué es lo que más le gusta del tango? Lo que más me gusta del tango es que es Un baile de pareja Es un baile donde los dos se compenetran Y bailan juntos como uno solo ¿Esto es su primer evento? ¿O ya ha participado en varios? No, ya he participado en varios eventos Ya que bailo desde los 7 años ¿De dónde viene? De Armenia Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná Revisión técnico-mecánica Y de emisiones contaminante CDA Chinchiná Certificado legal por su seguridad Estamos en la carrera cuarta Número 1451 Zona Rosa de Chinchiná Comunícate con nosotros A los teléfonos 850-7708 O 310-381-2962 Centro Diagnóstico Automotor Chinchiná Le realizamos la revisión técnico-mecánica A su motocicleta Y vehículos livianos Por tu tranquilidad Y la de tu familia Tenga siempre a la mano La revisión técnico-mecánica Y de emisiones contaminantes CDA Chinchiná Rifas Duque Sortea la casa de tus sueños Casa completamente amoblada Ubicada en la carrera séptima Número 1650 Además 20 millones de pesos Para compra de carro Dos pasajes a San Andrés Y una moto Agility Cuatro tiempos Modelo 2014 Y como si fuera poco Dos adicionales Por dos millones de pesos En oro cada uno Rifas Duque Seriedad y cumplimiento En Contravía Cultural Los niños asistentes Acompañados de sus padres de familia También disfrutaron De las artes plásticas La plastilina Como una de ellas Fue una pieza Fue fundamental En esta ocasión Nuestros reporteros Hablaron también Con los participantes Del taller en plastilina Cuéntenos cuál es la importancia De la plastilina Bueno la importancia En los niños Más que todo Es despertar su creatividad Los niños a través de la plastilina Aprenden a despertar Pues todas esas cosas Que tienen en su cabecita Y esto lo manifiestan En todos sus ámbitos En el jardín En la escuela Y les ayuda En las operaciones matemáticas Bueno en infinidad de cosas Porque es una actividad didáctica Demasiado pues importante ¿Cada cuánto se practica esta actividad? Esto lo estamos haciendo Más que todo Cada 20 días Se llama La Contravía Cultural Bueno y cuéntenos ¿Cuáles son los dibujos Que usted enseña? Yo trabajo Más que todo Una didáctica infantil Pues teniendo en cuenta Obviamente que La mayoría de la población Que viene Son niños También vienen padres A ayudarles a los niños Pero pues La idea es que ellos También se sientan como niños Haciendo las imágenes Y los dibujitos Que estamos ilustrando Con la plastilina ¿Cuáles son los dibujos Pues que Que más les han gustado A las personas A los niños? Yo creo que todos Para cada Época especial Hacemos un muñequito Por ejemplo El 31 de octubre Hacemos la calabaza La bruja Si me entiendes En diciembre Hacemos el papá noel O el niño de dios El día de amor y amistad Hacemos algo Relacionado pues Con el día Etcétera Dibujo y pintura Fueron otras actividades Que se vivieron En la contravía cultural Realizada En recientes días Aquí en el municipio De Chinchina La importancia De esta actividad Pues claro Porque nuestros niños Tienen sus habilidades Y destrezas Para lograr el objetivo Los pras de familia Opinan aquí En los reporteros En la web Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Isabela Díaz Bienvenida a los reporteritos Isabela Bueno ¿Qué es lo que está pintando? Una mariposa Cada que se practican Estas actividades Usted asiste Claro Me gusta mucho Porque me gusta divertirme Pintando Y aparte de pintar ¿Qué es lo que más Le gusta hacer? Dibujar cosas Hacer cosas divertidas ¿A usted no le gustaría Ir por ejemplo A hacer dibujos En plastilina? Sí También Me gustaría hacer Muchas cosas divertidas ¿Con quién está asistiendo El día de hoy? Con mi papá Y su papá Está acá viendo Bueno Que va a empezar El concierto ¿Su papá va a asistir aquí O cuando ustedes terminen Se van a ir a recorrer Las demás actividades? Sí señora Claro Por eso me gusta mucho Divertirme Y cuando terminen Las demás actividades Vemos el concierto Muy buenas noches ¿Cuál es su nombre? Lina ¿Qué es lo que más le gusta De Contravía? De este programa Pues que El que más me gusta Es lo que hay Para los niños O sea las Que Todo pues Para los niños Las cosas que Se hacen para ellos Las pinturas Espacios pues Para infantiles Y todo eso Muy bueno ¿De qué es lo bueno Para su hija? Claro Sí eso es muy bueno ¿Qué es lo que más le gusta? Pues me gusta mucho Pues cuando ella Viene acá A pintar Y Que Y jugar Correr Que O sea que hay mucho espacio Libre para que ellos Estén jugando por ahí ¿Para esta actividad Ha hecho otras? Que Sí Sí ¿Cómo ¿Cuáles? Salir a caminar Con ellas A unirme con más Madres Y jugar con los niños Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná Revisión Técnico-mecánica Y de emisiones contaminante CDA Chinchiná Certificado legal Por su seguridad Estamos En la carrera cuarta Número 1451 Zona Rosa de Chinchiná Comunícate con nosotros A los teléfonos 850-7708 O 310-381-2962 Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná Le realizamos la revisión Técnico-mecánica A su motocicleta Y vehículo Livianos Por tu tranquilidad Y la de tu familia Tenga siempre a la mano La revisión Técnico-mecánica Y de emisiones Contaminantes CDA Chinchiná Rifas Duque Sortea la casa de tus sueños Casa completamente amoblada Ubicada En la carrera séptima Número 1650 Además 20 millones de pesos Para compra de carro Dos pasajes a San Andrés Y una moto agility Cuatro tiempos Modelo 2014 Y como si fuera poco Dos adicionales Por dos millones de pesos En oro cada uno Rifas Duque Seriedad y cumplimiento El municipio de Chinchiná Y en especial El Coliseo Verdun Juece de por primera vez En la historia De este municipio De un partido de hockey Aquí se encontraron Los practicantes De esta disciplina Que vinieron Desde la ciudad de Armenia Otros desde el exterior Tenemos aquí Invitados desde Canadá Que participaron En este gran encuentro De hockey En nuestro municipio Gratificante entonces La asistencia Para la gente Que llegó al Coliseo Municipal Verdun Aquí está Nuestro reportero En la web Jason Díaz Con las notas Sobre hockey Bienvenida a los reporteros En la web ¿Por qué practicas El hockey? Porque me gusta Hace más o menos Un año Me empezó pues A llamar la atención Aunque es un deporte Pues muy brusco Para las niñas Me parece muy chévere Y llevo cinco meses Y llevo cinco meses Pues practicándolo Ya como deporte ¿Y qué más Lo que le gusta Al hockey? Patinar Patinar Y el juego En equipo O sea Se juega De una manera Muy chévere En equipo ¿Hace cuánto Practica El hockey? Hace como Cuatro meses ¿Qué es lo que más Le gusta Al hockey? Como uno patina Eso me gusta Patinar ¿Y qué es lo que No le gusta Al hockey? A veces que La tiran tan alto Y a veces que Le golpean acá ¿Por qué? Es que a veces Cogen con el pal Y la alzan alto Y pum Le pueden pegar Con el disco ¿Y usted no tiene Casco para protegerse Ni nada? No Tengo uno Pero de patina Bienvenido A los reporteros En la web Gracias ¿Usted por qué Practica el hockey? Primero porque Soy canadiense Y segundo Porque me encanta ¿Y cuáles son Las características Para jugar? Oh Yo no sé Buen Estado físico Buena coordinación De ojos Y manos Y yo no sé Trabajar fuerte ¿Y qué es lo que Más le gusta Al hockey? Que cuando estoy Patinando Siento que estoy Volando ¿Y qué es lo que No le gusta? Lo que no me gusta Es que estoy Acostumbrado A jugar Sobre hielo Entonces Con las ruedas Hay muchos problemas Tiene que cambiar Llantas Y buscar Patines Que funcionan bien Y para mí Muy frustra ¿Y cuáles son Los elementos básicos? Básicos Patinar 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 Sí ¿Y no tienes casco Para protegerse Ni nada? Aquí no Porque estoy aquí Son de Visita Para dos meses En mi país En mi ciudad Yo tengo todo El equipamiento Allá Por estos días Se viene realizando En el municipio De Chinchina Y como sede El estadio Municipal Verdun Del Campeonato Nacional de Fútbol Categoría Prejuvenil Nuestro reportero Jason Díaz Dialogó con el técnico Del COCH El equipo que hace presencia En este torneo nacional Aquí está Como invitado A este espacio deportivo El profesor Juan Carlos Bedoya ¿Cómo le ha parecido Ese torneo? Torneo Es un torneo complicado Agradecido Porque Chinchina Tiene un representante A nivel nacional Creo que lo estamos Haciendo de la mejor manera Es un torneo muy difícil Organizado por la División Aficionada del Fútbol En Colombia Y Chinchina Por primera vez Está participando ¿Y cómo se llama Ese torneo? Se llama el grupo Torneo Sub-17 Direct TV Organizado por la División Fútbol en Colombia ¿De qué posición van? En este momento Somos cuartos en la tabla Estamos ya A dos o tres puntos De los primeros lugares Con un muy buen repunte De pronto en la primera vuelta Tuvimos inconvenientes Por tema de papelería Hasta la sexta fecha No tuvimos el equipo Y eso nos ha costado un poco Pero en la segunda vuelta Hemos hecho una segunda vuelta Hasta el momento perfecta Donde esperamos seguir así ¿Y cómo le ha parecido La llegada de Cristian Osorio Alonso Caldas? Excelente Porque es un muchacho Que desde los nueve años Lo tuve en la formación Y siempre ha estado al lado mío Luego tuve la oportunidad De ayudarle Para que se vinculara en Venezuela Y ahora pues Muy contento Con la llegada Alonso Caldas Porque es una divina representación De lo que es el futbolista En Chinchina A pesar de las dificultades Que tenemos Tenemos excelentes deportistas Para mostrar No solo en el eje cabetero Sino a nivel nacional ¿Qué piensan sus dirigidos? Hablamos del fútbol Y del club Cox En el municipio de Chinchina Aquí está La respuesta Con nuestro reportero En la web ¿Cómo le ha parecido el partido? Nosotros estamos jugando bien Lo que el profesor nos ordena Nosotros tenemos que cumplir ¿Cuántos goles ha notado? Un gol ¿Cómo le ha parecido ese gol? Bien La virtud es de todo el equipo Y gracias Lo hice Centro de Diagnóstico Automotor Chinchina Revisión Técnico-mecánica Y de emisiones contaminante CDA Chinchina Certificado legal Por su seguridad Estamos En la carrera cuarta Número 1451 Zona Rosa de Chinchina Comunícate con nosotros A los teléfonos 850-7708 O 310-381-2962 Centro Diagnóstico Automotor Chinchina Le realizamos La revisión Técnico-mecánica A su motocicleta Y vehículos livianos Por tu tranquilidad Y la de tu familia Tenga siempre a la mano La revisión Técnico-mecánica Y de emisiones contaminantes CDA Chinchina Rifas Duque Sortea la casa de tus sueños Casa completamente amoblada Ubicada En la carrera séptima Número 1650 Además 20 millones de pesos Para compra de carro Dos pasajes a San Andrés Y una moto agility Cuatro tiempos Modelo 2014 Y como si fuera poco Dos adicionales Por dos millones de pesos En oro cada uno Rifas Duque Seriedad y cumplimiento Desde el municipio de Chinchina En el departamento de Caldas Para Colombia y el Mundo Los reporteros en la web Los han enterado De las principales noticias Que se generan Dentro y fuera de este municipio Esperamos Haya sido de su agrado Los invitamos A una próxima emisión Que sin lugar a dudas Será igual o mejor que esta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!